Beneficios del pito Los pitos son ricos en fibra dietética y vitaminas A y C. Su raíz se utiliza en infusiones para el dolor intestinal y los problemas digestivos. Posee una acción calmante, antinerviosa, antiemorrágica y antidisentérico. Es muy popular por actuar como somnífero natural, por lo que es recomendado para tratar el insomnio. Se puede añadir con sopas, encurtidos y huevos pero su consumo causa mucho sueño. Es usada como purgante y diurética. Se ha recomendado también como antifebril, astringente y sedante. La corteza y las hojas se usan en casos de fiebres y como hipnótico sedativo. No se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes al igual que en niños. Gracias por ver nuestro vídeo y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Suscríbete a nuestro canal!